La verdad que es un año complejo, este año la zafra que comenzó 2018-2019 particularmente es complicada ubicar la mercadería en el exterior. Nosotros arrancamos una zafra con un dólar competitivo que pensábamos que íbamos a ser más competitivos en lo comercial en el exterior y la verdad que se fue dando, particularmente tenemos concentrado el 75% de las ventas en el exterior en Estados Unidos y particularmente se dio una demora en las ventas que normalmente se cerraban en diciembre y este año en particular se dio en febrero. Una es porque Estados Unidos consiguió té de otros orígenes de mejor calidad para hacer mezcla con nuestro té y otra que dicen los principales clientes que hubo una baja en el consumo de la ISTE en Estados Unidos. Bueno, eso hace que se retrase las ventas, nosotros venimos con una producción de octubre y las ventas recién cerramos un 60% en febrero, eso hace que la cadena comercial se demore en el tema de pagos, hoy entrar en el sistema financiero es totalmente complicado por la usura de las tasas que tenemos para financiar nuestro producto y estamos produciendo 6-7 meses y vendiendo 12 meses y todavía cerrando recién un 60-70% de nuestras ventas, se complica más aún. Eso hace que también haya menos producción, que productores que hoy no les cierran los números de cosechar sus teales y eso hace también que por ahí vamos a terminar mucho antes, hoy ya hay empresas que pararon, que normalmente se trabaja hasta abril y hoy ya hay empresas que fueron parando su fábrica por la falta de venta básicamente. Eso nos lleva a un desafío de buscar como empresa innovar constantemente, buscar ubicar nuestro producto en otros orígenes fuera de este mercado tradicional que es Estados Unidos y en ello como empresa venimos trabajando fuertemente para volver a recuperar parte del mercado ruso. Nosotros ya estamos entreactiva con empresas de ese país, en junio estamos viajando para cerrar un volumen chico, pero empezar una vez nuevamente, comercializar, nos llevó a buscar nuevos mercados como el de Malasia que compra té barato, pero pudimos ubicar ya un volumen importante para ese mercado. Bueno, buscamos constantemente nichos nuevos, mercados nuevos, mercados interno que ahora estamos desarrollando como empresa una marca para ver si buscamos buscar este mercado que tiene un potencial muy grande, que está frenado por el poco conocimiento que tienen de la producción argentina de té y bueno, en todo eso estamos involucrados de buscar las herramientas suficientes para paliar estas circunstancias que estamos atravesando. Mencionaste varias cuestiones ahí, empezaste hablando del tipo de cambio, allá a mediados del año pasado cuando el dólar llegó a 40, cuando hasta 43 llegó, parecía un tipo de cambio muy competitivo para la exportación, después los costos internos se fueron comiendo un poco esa competitividad, ¿dónde estamos parados ahora? Totalmente, nosotros, si vamos un tiempo para atrás, 2009, teníamos mercados menos concentrados como el que te mencionaba de Estados Unidos, Argentina tenía un dólar planchado, una inflación galopante, donde nos veníamos, que fuimos perdiendo estos mercados que te mencionaba, como Rusia, como el de Europa, dejamos de ser competitivos. En octubre nos volvíamos a tener un dólar competitivo, decíamos, bueno, saldremos a buscar mercados, saldremos a buscar mejores negocios para nuestro té y la verdad que con el costo de energía, el costo de logística que tenemos, un contenedor de Campoviera a Buenos Aires hoy nos cuesta 1.400 dólares, un contenedor de Buenos Aires a Estados Unidos nos cuesta 900 dólares, entonces nosotros tenemos que buscar herramientas de bajar costo interno nuestro para que seamos un té competitivo para otros mercados y también sabemos que Argentina maneja el 3-4% del té mundial, es muy chico lo que producimos en Argentina comparado a los grandes países productores y en eso tenemos que buscar herramientas que seamos competitivos, tanto en lo local como innovar constantemente en nuestros productos, como lo fuimos haciendo en los últimos años, de la forma de cosecha, buscar industrializar el producto de la mejor manera y tratar de mejorar mucho en la calidad. Vos hablaste de octubre, de aquella evaluación que levantó la competitividad de las importaciones regionales, por esa época visitó el presidente Macri tu establecimiento, se llevó adelante aquí una reunión de una mesa de competitividad del sector, de lo que se habló allí, ¿viste avances? Nosotros tuvimos en octubre la visita, una grata visita de que un presidente de la nación nos visite en un planteo que veníamos haciendo como pequeños exportadores que conformamos un consorcio exportador, la empresa nuestra actual conforma un consorcio de 5 empresas, una cooperativa y 4 privados, donde empezamos a desarrollar una agenda de viendo esto, cómo se venía complicando y centralizando volumen en empresas grandes, ver si podíamos nuclear un volumen grande en el consorcio y salir a buscar nuevos mercados y nuevos precios. En todo eso surgió la posibilidad de que nos visite el presidente, en esa mesa de competitividad se le pudo comentar de primera persona toda la realidad del sector, tanto del T como de toda la economía regional que incluye la provincia, y básicamente lo nuestro era lo que mencionaba, ser más competitivo en lo que es el costo de energía, buscar el tema de la logística, y el gran problema que tenemos las pymes es la falta de acceso al crédito. ¿Por qué mental para sectores como el telero, como el herbatero, que cosechan y tienen que aguantar algún tiempo hasta que pueden vender eso? La brecha de cosecha que empezamos en octubre, que te decía, y estamos vendiendo, haciendo una cosecha de 6, 7 meses de producción intensa, de todos los gastos intensos, y exportamos durante 12 meses. Financieramente eso involucra muchísima plata de aguantar, y el acceso al crédito que no tenemos como pymes, porque tenemos un contrato del exterior a veces de 1 millón, 2 millones de dólares, y accedemos al crédito en los bancos privados y el Banco Nación, accedemos a 300, 400 mil dólares. Estamos hablando de que financieramente necesitamos el 100% del contrato por la necesidad y los tiempos de embarques que se demoran. Eso fue un planteo donde se cumplió a medias, hubo un compromiso de buscar herramientas, con el consorcio venimos trabajando en una agenda de embajadas y de visitas internacionales, que eso sí se viene haciendo, ya se viajó a Chile, ahora se viaja a Rusia, a Europa, eso se viene trabajando, pero la falta de acceso al crédito se cumplió a medias. Todavía las empresas del consorcio fuimos buscando alternativas, vamos a crecer en ventas comparado al año anterior, lo que integramos al consorcio, pero no pudimos crecer más por falta de acceso al crédito, básicamente. A ver, si eso que explicaste está bueno que lo expliques de un modo más sencillo. Yo digo, el lapso de cosecha es corto, son 6-7 meses en los que el industrial tiene que pagar toda la cosecha y después va vendiendo de a puchito durante todo el año. Totalmente. Los ingresos son como en pequeñas cuotas. Totalmente. Nosotros empezamos la cosecha a fines de octubre, a principios de octubre, depende de cómo viene la temporada, y cosechamos hasta fines de abril, a principios de mayo. Son 6-7 meses que hacemos toda la inversión de la poda, la canteada, el fertilizante, la aplicación del fertilizante, la cosecha durante todo este periodo. Y los contratos, normalmente veníamos cerrando, digamos los contratos de si los compraron afuera, en diciembre ya teníamos una perspectiva, cuánto se vendió, cuánto de este tipo de té, de este grado de té, entonces uno iba adaptando su elaboración a la mayor venta que tenía. Este año se demoró, particularmente se demoró a fines de febrero, la decisión de los compradores del exterior. Estamos hablando que nosotros producimos 75% para Estados Unidos, que hace el té frío. Ellos consumen nuestro volumen a partir del verano de ellos. Es decir que a partir de junio en adelante, empiezan los volúmenes más grandes de compra, de importación del té argentino para ese mercado. Y nosotros ya tenemos la producción completa en los depósitos. Entonces, es decir, a cuenta gota se va cargando una vez que tenemos toda la inversión hecha, pagado el productor, la energía, el costo laboral, los impuestos. Y bueno, se complica financieramente si no tenemos acceso. Eso fue uno de los límites que no pudieron desarrollar las pequeñas pymes. Las grandes por ahí fueron centralizando más volumen porque tenían más acceso al crédito, fueron adaptándose más rápido a lo que requería el cliente internacional, que fueron las certificaciones. Es una inversión también. Nosotros hoy contamos con las certificaciones de primer nivel, de lo que es tanto en las plantaciones como en fábrica. Todo eso lleva a una inversión que hoy es muy cara el acceso, tanto al crédito interno, que es en peso, que es una usura total a tasa, que ni una pyme soporta, y otra es que el poco acceso a la prefinanciación, que si vamos, hoy tenemos unas tasas del 5 o 6% anual en dólares, que por ahí puede ser que las pymes le puedan servir para aguantar la margaría, pero tiene muy poco acceso. Y eso tiene una limitación de crecimiento también para las pymes, que por ahí tiene todas las condiciones dadas de calidad de un producto certificado y por ahí no tiene acompañamiento del sector financiero para desarrollarse más amplio. Uno imagina que si la situación no es sencilla para un industrial, para en las chacras se debe sentir también esta cuestión. ¿Cómo estás viendo la realidad del productor? Mirá, en mi poco tiempo, enfrente de la empresa del 2009 estoy, yo creo que es uno de los años más complicados para el sector. El productor hoy, los precios por la demora en venta no se están cumpliendo, muchos productores dejaron abandonados sus teales, van a hacer la poda y van a ver la próxima cosecha. Eso hace que lamentablemente estén pasando por un mal momento los productores de té. Nosotros como industrial, pequeño industrial, estamos haciendo el esfuerzo de cumplir con nuestros productores que ya tenemos un porcentaje importante de arrendados, que trabajamos ya más de 10 años con estos productores, que vinimos cumpliendo porque se les hace los pagos antes de iniciar la cosecha, uno trata de cumplir a rajatabla eso, pero el pequeño productor que dependía de entregar a un secadero chico, hoy está pasando por un mal momento. Hablaste de la posibilidad de ganar nuevos mercados, algo fundamental para el té misionero que hoy depende demasiado del mercado de Estados Unidos. ¿Qué te parece que hace falta para avanzar en ese terreno, para llegar a los mercados de Europa, de Asia? Nosotros básicamente es la calidad del producto nuestro. Nosotros haciendo calidad podemos ver para conquistar ese mercado. Nosotros buscando la herramienta de tener ventas del té, buscar más barato, fuimos yéndonos más del té negro al producir BTs, que son los palos del té. Y hoy hay demanda, hoy hay demanda de BTs. Te digo que todos los industriales del sector estamos con stock de té negro y el palo se vendió todo, que es un té más barato. Entonces busquemos herramientas suficientes. Nosotros como empresa estamos desarrollando un plan de negocio, como te decía, del consorcio, de visitar varios países que son potenciales compradores. También ya estamos haciendo un cruzamiento de muestras, buscando las muestras que ellos nos envían, de cómo nosotros tenemos que adaptarnos a la calidad que requieren, enviar nuestras muestras y buscar conquistar esos mercados nuevamente. Es un camino largo de transitar porque el mercado que se pierde es difícil volver a recuperar por la confianza misma, pero lo estamos haciendo paso a paso. Como te decía, el mercado ruso ya está en un diálogo, ya estamos cerrando algunas operaciones puntuales. Malasia es un mercado totalmente nuevo para nosotros. India estamos más allá, que son mayores productores de té, también les sirve algún grado nuestro, estamos buscando. Alrededor nuestro acá, Perú, por cápita es un consumidor muy grande de té. Chile, imagínate que Chile tenemos el país vecino que hoy por cápita consume siete veces más que Argentina y importa de Vietnam, importa de India, importa de Kenia. Y nosotros teniendo un vecino acá que podemos buscar este mercado. Pero que requieren calidad. Y nosotros apuntamos como grupo de consorcio y como empresa particular buscar adaptarnos a la calidad de ellos para poder ver si podemos conquistar, recuperar esos mercados. En nuestro mercado interno consume poco. ¿Usted se podría hacer algo como para incrementar esa demanda? Nosotros siempre como empresa fuimos buscando de fomentar los eventos que hicimos con el Club del Té, con el distinto desarrollo de la Semana del Té el año pasado, fomentar, fomentar el consumo. Yo creo que falta una política tanto del Gobierno Nacional como Provincial de fomentar un poquito más tanto el té frío como el té caliente, una bebida tan sana, tan nuestra porque se produce acá en Misiones, de buscar un poquito de fomentar. Los últimos cinco o seis años si empezás a ver en Buenos Aires, en las grandes centros urbanos, se empezaron a poner de moda las casas de té. Entonces eso también ayuda un poquito a fomentar esas casas de té, capaz eran té de otro origen, que hoy las principales casas de té de Buenos Aires, de Rosario, están viniendo a Misiones a ver las plantaciones, ver cómo se produce, llevan muestras del té en hebras. Nosotros trabajamos acá, el Intendente Ríos tenía un proyecto muy importante para los pequeños productores hacer su propio té en hebras, buscarle los productores que ya tienen tres, dos, cinco hectáreas, que no le es rentable cosechar, buscar, elaborar su propio té. Entonces buscar esos mercados de las casas de té, buscar esos nichos, con esto té en hebras, lo industrial también en saquito, fomentar un poquito más, pero no alcanza solo una decisión de una empresa que pueda tener eso. Eso tiene que ser una política de Estado, viene a decir, de decir, bueno, fomentemos una producción sana, equilibrada, como la del té, para el mercado interno. Creo que se puede crecer muchísimo, hay un mercado interesante en lo que es el té en hebras, que hoy se está desarrollando y que va a ir creciendo cuando pasa el tiempo. ¿Y cómo está la producción del té en el mundo? Que Argentina es un productor pequeño en ese contexto. El té a nivel mundial es la segunda bebida después del agua. Está el agua y está el té. Siempre se mantuvo. A nivel mundial hay un crecimiento constante en la estadística. Creo que hay una estadística, la última que se hizo en el 2015, que hubo un crecimiento del 3% a nivel mundial en el consumo del té. Eso en volúmenes de litro es inmenso, porque teniendo en cuenta que es la segunda bebida después del agua, es inmenso lo que se consume. Y bueno, nosotros yendo a ese camino del consumo tan sano y equilibrado, tenemos que ir innovando también, como decía, el té frío para la Argentina, el té caliente, el té nebra, buscar herramientas. Y creo que el té tiene un potencial enorme. Tenemos que saberlo de explotar y saber acompañar más allá las crisis internas de gobierno que tengamos, que siempre se mantenga la calidad y la constancia y el cumplimiento a nivel internacional, para que seamos serios en el mercado global. Hablaste mucho de calidad. ¿Sobre qué habría que avanzar para mejorar la calidad en la cosecha, en la producción, en el terreno? Digo, ¿qué es lo que habría que mejorar? Básicamente, la calidad empieza en lo que es la chacra, en el tiempo de cosecha de los brotes. En el último tiempo estamos haciendo volumen y no estamos haciendo calidad. Si uno cosecha en menos tiempo, en broto más chico, trae el proceso, el proceso de la fábrica, es muy fácil ajustarnos a hacer un broto chico o un broto grande. Pero tenemos que tener conciencia de cosechar chico para que se elabore. Pero en el último año nos acompañaba al mercado. Siempre se hizo lo que se vendía y se vendía mal la calidad. Y bueno, hoy estamos pagando consecuencias de no haber hecho algo también de calidad y no tanto lo que demandaba el mercado. Hoy tenemos que buscar, con ya un volumen importante en los depósitos, que tenemos que ver cómo ubicar ese té y buscar nuevos mercados. Pero el nuevo mercado te requiere calidad. Entonces, hacer un mix de decir, bueno, hagamos lo que el mercado demanda hoy, que compra, de que no es muy buena la calidad, pero también hagamos calidad para ver si podemos conquistar nuevos mercados para tener un equilibrio en lo que hoy no tenemos en el mercado del té argentino. Gracias.